El Ejército de Chile desplegó personal militar para potenciar el resto de su frontera en la provincia de Arica en virtud del Decreto Supremo Nº 35 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que establece el estado de excepción constitucionales de emergencia en cuatro provincias para enfrentar la crisis migratoria y de seguridad en el norte de Chile. La medida, que tendrá una vigencia de 15 días, prorrogables por igual periodo, permitirá resguardar de la vulneración de la frontera nacional de aquel país por ingresos clandestinos que son aprovechados por el crimen organizado, narcotráfico y contrabando y tráfico ilícito de inmigrantes que afectan la provincia de Arica. Las fuerzas militares enviadas hacia la frontera norte de la provincia de Arica en coordinación con carabineros de Chile y la policía de investigación realizarán tareas de apoyo a las policías en la detección, registro y reconducción de personas que crucen hacia su territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados. Toda esta acción tomada por el gobierno de Chile viene a raíz de la problemática al descontrol de la migración ilegal a dicho país, por lo que ha llevado a ciudades como Arica a estar en un estado de emergencia. Pero, ¿será que esta acción mitigue la migración ilegal a dicho país? Si bien es cierto, en esta parte de la región tanto como Perú, Colombia, Ecuador y demás países que han tenido una ola de migración sin control, no han tenido un plan para llevar los controles adecuados que permita que cada país tenga una inmigración adecuada. Lo mejor sería que todos los países fronterizos que se vean afectados ante este descontrol trabajen en conjunto para llevar un control adecuado y así afrontar mejor la crisis migratoria. Gracias por ver el video.